Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Quiero saludar al secretario general de Instituciones Penitenciarias, que nos acompaña también al general Félix Sanz, que ha querido venir a este acto. Bueno, saludo especialmente a doña Ana María Botella, secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, y también a Stuart Tattell, consejero para Diplomacia Pública de la Embajada de los Estados Unidos. Ya empiezan a ser uno y otro casi fijos en estos actos de inauguración. Muchas gracias, Ana, por acompañarnos un segundo año. Y quiero expresar mi satisfacción como presidente del Instituto Urcano por el hecho de que se celebre una nueva edición, la séptima nada menos, por lo tanto ya empieza a ser una tradición, del Foro Urcano sobre Terrorismo Global. Un evento que desde su inicio del 2013 es la cita anual de referencia en España sobre temas relacionados con el terrorismo, las respuestas nacionales e internacionales, los factores que contribuyen a su desarrollo y a su persistencia. Bueno, una nueva edición que en este caso es el resultado del empeño de Fernando Reinares y del programa sobre radicalización violenta y terrorismo global, un programa que creo que es único en España y uno de los más reconocidos internacionalmente, en lo que es la investigación empírica sobre radicalización del terrorismo. Que para decir, por ejemplo, que a lo largo del presente año los miembros de este programa han llevado a cabo, entre otras actividades, una extraordinaria labor coordinando y desarrollando un amplio proyecto europeo H2020 sobre prevención, prevención de la radicalización violenta, en el que participan instituciones y organismos de nueve países y han publicado un excelente libro de referencia, se puede descargar, está en la página web, sobre yihadismo y yihadistas en España 15 años después del 11M. Como viene ocurriendo desde la primera edición, este nuevo foro del canon sobre terrorismo global se organiza en fructífera colaboración con la Embajada de Estados Unidos, de nuevo mi agradecimiento a la Embajada, y otra vez también en la sede, en este marco excelente del Instituto Internacional con tanta y con tan encomiable tradición internacional de debate intelectual. Y como señalaba antes, por segunda vez tenemos el honor y el privilegio de contar con la colaboración de la Secretaría de Estado de Seguridad con la cual firmamos un protocolo de colaboración en febrero de este mismo año. Como es bien sabido, a partir del año 2012, tras desatarse la guerra en Siria, el yihadismo global y las manifestaciones de terrorismo que nos son propias entraron en una fase de evolución caracterizada por la existencia de dos matrices, de dos polos de referencia, al-Qaeda por una parte y el Estado Islámico respectivamente, que pugnan ambos por la hegemonía del movimiento en su conjunto. Hemos asistido también, a partir del 2012, a una movilización yihadista internacional sin precedentes, también en los países de la Unión Europea, donde esta movilización ha tenido una especial incidencia, aunque de un modo asimétrico, con especial incidencia en algunos países. Y entre los corolarios de esta inusitada movilización yihadista a la que hemos asistido se encuentra el fenómeno al que le vamos a dedicar la sesión de este año de los combatientes terroristas extranjeros. Como sabemos, no se trata de un fenómeno nuevo. Existe desde los orígenes mismos del yihadismo global. Flujos de combatientes terroristas procedentes de las sociedades occidentales han tenido anteriormente como destino distintas zonas de conflicto, Bosnia, Chechenia, Afganistán, Somalia o Irak, por ejemplo. Sin embargo, nunca antes estos flujos habían alcanzado los niveles registrados a lo largo de los últimos lustros, quizás algo más, sobre todo, evidentemente, hacia Siria y hacia Irak. Entre 5.000 y 6.000 de los yihadistas que durante este periodo se desplazaron desde Europa Occidental hacia ambos países de Oriente Medio. Aunque tanto la movilización yihadista como el flujo de combatientes terroristas extranjeros procedentes de nuestras democracias liberales haya remitido, especialmente a partir del 2016, su legado, por el contrario, va a permanecer en los próximos años y constituyen en este momento, sin duda alguna, un desafío inmenso, importante para la seguridad de las sociedades de procedencia, las nuestras, tanto si retornan como si permanecen en áreas de continuada inestabilidad. Que el análisis del fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros y de las respuestas al mismo desde una perspectiva española sean el tema central de esta séptima edición del foro es especialmente relevante y oportuno ahora, dadas las especiales circunstancias complicadas por la retirada de los Estados Unidos, invasión turca en el norte de Siria y la incertidumbre en torno a los combatientes que se encuentran o que se encontraban, no sabemos bien, bajo custodia de milicias kurdas. De modo que, para conocer y debatir sobre ello, contamos con la aportación de expertos y de profesionales de España y de otros países, como Estados Unidos, Francia, Países Bajos, a todos ellos mi sincero agradecimiento. Y contamos, claro, está con la presencia de todos ustedes quienes han querido acompañarnos en esta cita anual. Permítame concluir estas palabras reiterando mi agradecimiento al consejero para diplomacia pública de la Embajada de Estados Unidos y a la secretaria de Estado de Seguridad que me acompañan en esta mecha. Y muchas gracias a ustedes en nombre del Real Instituto Arcano. Tiene, pues, ahora la palabra don Stuart Tattel, consejero para diplomacia pública de la Embajada de los Estados Unidos de América en España. Adelante, Stuart. Bueno, muy buenos días a todos. Es un honor para mí estar aquí en representación de la Embajada de los Estados Unidos y un orgullo para la Embajada participar por el séptimo año consecutivo en el Seminario sobre Terrorismo Global organizado por el Real Instituto Arcano. Quisiera comenzar por agradecerle y saludarle a Emilio Lamo de Espinosa, presidente del Instituto Real Arcano, por poner en marcha el foro que en esta edición, como ya saben, versa sobre combatientes, terroristas extranjeros, el fenómeno y las respuestas. Extiendo mi saludo también a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Ana María Botella, y a Fernando Reinares y Carola García Calvo, directores académicos de este seminario. Y a todo el equipo del Real Instituto Arcano por su esfuerzo en la organización de este magnífico foro, componentes con la posible excepción de su siervo del más alto nivel. actos como este tienen una gran importancia en nuestros esfuerzos antiterroristas porque permiten que expertos de distintas regiones y disciplinas comparten ideas, examinen lo que funciona, identifiquen maneras de reforzar nuestra cooperación. Quiero agradecer a todos los ponentes y asistentes a este seminario por su dedicación a esta causa y su empeño por desarrollar nuevos y innovadores enfoques para mantener la seguridad de nuestras sociedades. Me complace que nuestra embajada haya podido patrocinar este año la participación del doctor Alexander Meliagro Hitchens. Alex está ahí, sentado ahí en frente. Director de investigación del programa sobre extremismo de la Universidad George Washington. Su investigación se centra en la ideología y en la estrategia de los movimientos sociales extremistas en Occidente y en particular en los islamistas militantes. Se ve en nosotros que no existe un solo tipo de extremismo violento o un método único de capacitación o captación, ni solo una motivación para radicalizarse. Los impulsos del extremismo violento pueden ser muy distintos, desde factores psicológicos hasta tensiones sociales y sectarias. No existe una sola narrativa, ni se ciña a una sola región, tradición religiosa o cultura. Juntos vamos desarrollando herramientas mejoradas y más adaptadas a las distintas realidades locales para entender el proceso de radicalización y intervenir para salvaguardar a nuestras comunidades. Nuestro objetivo principal consiste en identificar y desmantelar estas amenazas antes de que produzcan daños, lo que requiere compartir esa valiosa información. Dos de nuestras agencias, el FBI y, como lo llamamos nosotros, el Departamento de Homeland Security, comparten con las autoridades españolas y otros socios internacionales una gran cantidad de información. Esta información se refiere principalmente a grupos terroristas conocidos, a individuos vinculados a comandos terroristas y a redes de reclutimiento de terroristas. Ningún país puede combatir el terrorismo en solitario. Por esta razón, Estados Unidos está orgulloso de contar con España como uno de nuestros socios más cercanos en la lucha mundial contra el terrorismo. España, por ejemplo, ha participado activamente en la coalición internacional para derrotar al llamado Estado Islámico o ISIS. Miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas han dado formación a aproximadamente 30 mil, 30 mil miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes para ayudarles a afrontar mejor las amenazas del ISIS y otros grupos radicales. Como aliados de la OTAN, España y Estados Unidos, continuaremos trabajando sobre una base bilateral y multilateral para combatir este azote del terrorismo. Otros grupos de la sociedad pueden también implicarse en la lucha en varios campos diferentes. Por ejemplo, para contrarrestar los intentos de reclutimiento y las estrategias de radicalización de grupos como el ISIS y al-Qaeda a través de Internet. La derrota integral del terrorismo requerirá un enfoque igualmente integral. Por eso es que uno de los valores de este foro y de otros similares consiste en permitir que expertos de diferentes regiones y disciplinas comparten ideas, examinen lo que funciona y no, y exploren formas creativas de fortalecer nuestra cooperación. El tema del seminario de este año sobre combatientes terroristas extranjeros es muy oportuno. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, trató este tema durante una conferencia de prensa con el secretario general de la OTAN, Jen Stoltenberg, en la sede de la OTAN en Bruselas apenas la semana pasada. Esta es una prioridad para él, para Estados Unidos y para todos nuestros socios. En estos momentos hay 10.000 combatientes terroristas extranjeros detenidos en campamentos en Irak, como en el noreste de Siria. También encontramos en esos campamentos mujeres que han participado activamente en el apoyo a ISIS. Muchos países en todo el mundo han visto como algunos de sus ciudadanos fueron a luchar junto a ISIS en su campaña en Irak y Siria. Su posible liberación presenta un riesgo real para todo el mundo. Hemos pedido a todos los países que tengan ciudadanos en esos campamentos que los lleven de regreso. Y en la medida en que se trata de personas que han violado la ley, que sean procesados en toda su extensión en sus países de origen. De nuevo, agradecemos a todos los expertos que existen hoy a este seminario por sus aportaciones sobre cómo gestionar mejor este proceso de retorno de los combatientes terroristas extranjeros y sus familias a sus países de origen. Muchas gracias de nuevo. Bueno, creo que eso es suficiente de mi parte. Que disfruten del evento, de los verdaderos expertos y de que tengamos algunos de nosotros más oportunidades de conversar sobre este importante tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Stuart. Para dar la intervención inaugural, le doy la palabra a doña Ana María Botella, secretaria de Estado de Seguridad. Ana, cuando quieras. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Parece que sí. Se ha ido totalmente. Ahora, ¿se me oye? Sí. Bueno, esto es el clásico al inicio. Pues, buenos días a todos. Señor presidente del Real Instituto Elcano, estimado Emilio, consejero para la diplomacia pública de la Embajada de Estados Unidos en España, un placer coincidir en este acto. Y muchísimas gracias por la colaboración de la Embajada de Patrocinio en esta actividad tan importante como usted perfectamente ha descrito. Y contamos también en la sala con el secretario general de instituciones penitenciarias, que luego vendrá la clausura del acto. Me complace también ver en la primera fila a mi admirado general Félix Androldán, exdirector general del Centro Nacional de Inteligencia, y a todos los expertos que están y, por supuesto, a todos ustedes como asistentes. Pues, evidentemente, quiero empezar mis palabras con un agradecimiento al Real Instituto Elcano por este esfuerzo de organizar este, se ha destacado ya, séptimo foro sobre el terrorismo global centrado en un tema que nos preocupa en casi todos los países, como muy bien ha reflejado el consejero estadounidense, el tema de los combatientes terroristas extranjeros. Y, bueno, el mundo lo mueve las personas y creo que hay que tener un breve reconocimiento a las personas que están detrás de estas actividades. Por supuesto, el propio presidente, también Charles Powell, que es el director del Instituto Elcano, a Fernando Reinares, responsable del programa de radicalización, a Carlota García Bustelo, investigadora principal. Y, desde luego, déjenme también que ponga en valor el esfuerzo de dos colaboradores, de dos miembros de la Secretaría de Estado de Seguridad, de Jesús Rueda y de Cristina Andreu, que van a estar en las mesas redondas y que, además de su día a día, en nuestra Secretaría de Estado, que saben que es de todo menos aburrida, pues, además de ese día a día, van a dedicarle, han dedicado, de hecho, un especial trabajo para estar aquí hoy con ustedes. Esta es la segunda ocasión en la que yo, personalmente, tengo la ocasión de estar aquí. Decíamos a la entrada que está bien que haya estas pequeñas rutinas en estos foros de conocimiento. Y me gustaría trasladarles cuál es la posición de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior en España, cuál es la aproximación desde la cual nosotros trabajamos, cómo nos relacionamos en el ámbito europeo y por qué consideramos que es tan importante la temática que hoy nos ocupa para la seguridad en nuestro país. Mi convencimiento del interés de esta iniciativa, primero, es porque es un fenómeno complejo y variable que nos hace falta reflexionar de tiempo en tiempo, que nos hace falta tener una confluencia y unos análisis desde distintos puntos de vista, incluso, como manifestaba el consejero, desde distintos prioridades de los países. Estados Unidos, por supuesto, ha manifestado un enfoque muy claro en esta posición. En el ámbito europeo nosotros tenemos un foro especial, que es el Jai, que es el Consejo de Justicia Interior de los países de la Unión Europea, donde de tiempo en tiempo tenemos una agenda anual donde los miembros de los distintos representantes de los ministerios del interior pues hablamos también de estos temas y marcamos o intentamos marcar al menos una posición común. En segundo lugar, veo muy de interés participar porque necesitamos que este flujo entre el conocimiento y el mundo de la gestión sea cada vez más intenso. No nos podemos alejar de lo que el tratamiento de los datos estadísticos, la reflexión, las encuestas nos van a ir aportando a los que estamos en el día a día con la acción y la reacción. Desde la Secretaría de Estado de Seguridad estamos intentando colaborar en estos foros. Es verdad que no damos para mucho, pero sí que lo hemos centrado en este caso con mucha prioridad y lo ponía de manifiesto el presidente en este convenio que nosotros mantenemos y que por eso mínimamente queremos dedicarle en esta actuación. Pasando al tema ya central que nos trae aquí, me gustaría trasladarles cuál es nuestra experiencia. Y no lo hablo solo, por supuesto, a título personal, sino desde el puesto que desempeño y la capacidad que me da de relacionarme con muchas entidades y con muchos expertos. Para nosotros la amenaza del terrorismo yihadista sigue siendo una amenaza muy real y como se ha dicho aquí, por eso tampoco voy a insistir, a pesar de la pérdida territorial de Daesh y de su autoproclamado califato, los terroristas siguen persistiendo en su intención de cometer atentados, siguen persistiendo allí donde pueden y allí donde encuentran ocasión de tener personas radicalizadas que atienden a sus llamamientos para atacar en Occidente. Desgraciadamente lo hemos sufrido en los últimos meses con ataques mortales en diversos países de nuestro entorno que nos hacen estar muy en el interés y en la prevención y tan reciente como el desgraciado ocurrido el pasado 3 de octubre en la prefectura de París, cuyo estudio detallado desentraña cuál es el peligro realmente y la naturaleza de estos casos de alguien que ya estaba en este país mucho tiempo y que viene desde dentro, no solo viene desde fuera, aunque ahora hoy nos centraremos en los combatientes terroristas. En este marco general, la amenaza para España sigue siendo importante. Desde junio de 2005 nos encontramos, como ustedes saben, en el nivel 4 sobre un máximo de 5 por la posibilidad alta de comisión de un atentado terrorista, un riesgo que desgraciadamente se hizo patente en los atentados de Barcelona y Cambrils en agosto de 2017. Desde entonces, el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nos va marcando cómo y nos va informando de cómo la propaganda yihadista no ha dejado de presentar imágenes de estos atentados como ejemplos a seguir llamando a sus seguidores en Europa a repetir este tipo de ataques en otras ciudades europeas. Posteriormente, gracias al trabajo, precisamente, y al eficaz, diría yo, trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, hay que reseñar que nos han producido muchos atentados o nos han producido hemos podido conseguir frenar diferentes acciones y el último reseñable es el de la Comisaría de Mossos de Escuadra en Cornellá, en Barcelona, el pasado 20 de agosto de 2018. Desde entonces, estamos intensificando todas nuestras capacidades para luchar contra este fenómeno y ese es un mensaje que me gustaría desde la Secretaría de Estado de Seguridad trasladar. Realmente, no hemos bajado la guardia, sino todo lo contrario. Trabajamos en más efectivos, trabajamos en la formación, en la capacitación, en las relaciones internacionales e incluso en las medidas de nuestras posibilidades en mejorar la inversión que destinamos a este efecto. Los intereses españoles en el exterior también se ven amenazados y se ven amenazados allí donde nosotros estamos presentes en misiones internacionales, como ocurrió en la misión de entrenamiento de la Unión Europea en Mali en febrero de 2018 y también, de alguna manera, es una concienciación que todos los ciudadanos españoles, por supuesto, internacionales, tenemos que tener que cuando viajamos por el mundo, estar en el mundo supone también enfrentarse a esos riesgos y lo vimos en el atentado desgraciado también de Sri Lanka, en los atentados que hubo contra iglesias y complejos hoteleros en los que, pues bueno, remotamente, en un lugar tan lejano, dos ciudadanos españoles, dos turistas de origen gallego, pues fueron víctimas de esos atentados. El séptimo foro, El Cano, se centra hoy en el análisis de la figura de los combatientes terroristas extranjeros, algo que también desde la Secretaría de Estado, un fenómeno que desde la Secretaría de Estado de Seguridad trabajamos con método y con una dinámica específica. Se ha reseñado por Emilio Lamo de Espinosa datos oficiales de Europor, alrededor de 5.000 residentes o ciudadanos de la Unión Europea, son los datos con los que nosotros trabajamos, se desplazaron a Siria e Irak para incorporarse a las organizaciones terroristas ahí asentadas. Van a comprender de qué clase de fenómeno les hablo si les digo que, como señalan los expertos y a mí es un dato que me impacta, por cada un europeo que ha ido allí, dos o tres mil han querido venir desde allí, aquí. A pesar del actual de Kilby del Daesh, la figura del combatiente terrorista sigue siendo, por tanto, nuclear en la amenaza y, por tanto, foco de nuestra atención. Primero, porque todavía hay casos de personas radicalizadas que se desplazan a zonas de conflicto. Es verdad que de una manera muchísimo más pequeña y más gradual, pero sigue existiendo ese fenómeno y, por tanto, hay controles para evitar que esto se produzca. En segundo lugar, existe el perfil de los terroristas frustrados, algo que también Fuerzas y Cuerpos nos señalan y nos alertan, aquellos que, por diferentes razones, no pueden viajar y son orientados o están orientados para cometer acciones terroristas en los países de origen. Tercero, hay una buena parte de los terroristas que salieron de suelo europeo siguen en las zonas de conflicto y son una referencia para los que permanecen aquí para todos sus entornos y son vistos de alguna manera magnificados como héroes. Y, por último, los combatientes allí establecidos e integrados en estas estructuras pueden ser, y es la vía más peligrosa, pueden ser enviados a Europa para cometer atentados ya con un fin muy concreto. Por tanto, la figura del combatiente terrorista extranjero y, específicamente, la del retornado nos preocupa. Tras este declive del autoproclamado califato, su retorno está siendo muy estudiado por nosotros. No nos parece responsable infravalorar o subestimar esta amenaza porque tiene un perfil intrínseco y, por ello, yo creo que también nosotros hemos hecho mucho hincapié en que se produzca este foro con el interés de comunicar a la sociedad, de participar y también de que los medios de comunicación puedan conocer en profundidad aspectos que, a veces, en el día a día no es fácil tener toda la información y que estas sesiones específicas, rigurosas y profesionales les pueden permitir obtener esa información y ver de qué estamos hablando. Un perfil, decía, intrínseco caracterizado porque la radicalización en muchos casos de estos retornados es todavía mayor que cuando tuvieron la motivación de ir a las zonas de conflicto y que han recibido en la mayoría de los casos formación específica en adiestramiento terrorista y específicamente en el manejo de armas y explosivos. Este perfil se complementa todavía más con su participación en casos reales, en combates, en ataques y en algunos casos también en otras tareas complementarias o secundarias como el mantenimiento de la logística o incluso el mantenimiento de la estructura familiar que permita que los combatientes puedan cumplir su misión en ese ámbito terrorista. Por su propio recorrido, estas personas poseen un alto potencial como captadores y agentes activos de radicalización, sean hombres o mujeres, tanto en su entorno más próximo como también a través de Internet, que es un vehículo en el cual también requiere un seguimiento muy especial por todos los expertos. Constituyen, pues, un riesgo cierto de creación de células durmientes en los países donde se asienten. Se trata de un peligro compartido para el espacio Schengen, toda vez que un retornado o retornable por la propia dinámica y, bueno, pues esto para para el caso de Estados Unidos creo que también tiene mucho interés. Aquí, una vez, da igual por el lugar por el que entran ya en un espacio, el espacio Schengen les permite una movilidad total. Entonces, el problema de Francia es el problema de España, el problema de Alemania, el problema de Italia, es un problema que tenemos que compartir. Y, en nuestro caso, en el caso español, también hay que hacer especial atención a la proximidad de Marruecos, país con el que tenemos una distancia y una relación muy intensa en muchos ámbitos, y que también tienen esta misma problemática, con unas legislaciones, por supuesto, diferentes de las europeas. Los terroristas retornados han sido identificados y detenidos en diferentes países de la Unión Europea, también en España, y el último de ellos, me gustaría destacar, en diciembre de 2018, en Mataró, en Barcelona. Por otro lado, me gustaría también destacar que muchos de estos combatientes terroristas que permanecían en el norte de Siria bajo custodia kurda, nos preocupa, cómo va a afectar ahora, y es algo que supongo que se va a abordar, el cambio más reciente es el cambio geopolítico que se está produciendo en la zona y que puede traer consecuencias en la seguridad de los centros de detención en los campos de detenidos. El asunto de los combatientes terroristas extranjeros sí que me gustaría trasladarles que ha sido abordado en la Unión Europea en el marco de un grupo de trabajo denominado G16, que es un grupo ministerial compuesto por los Estados miembros más concienciados frente a la amenaza terrorista y que España forma parte ya desde el año 2013. Este grupo organiza, aprovechando los encuentros que les decía antes de Justicia e Interior periódicos, siempre se organizan unas reuniones específicas para intercambio de opiniones, para marcar criterios y para compartir estrategias. En el marco, y me gustaría resaltarlo, por supuesto, de pleno respeto de los derechos humanos y pleno respeto al imperio de la ley, se acuerda en este grupo examinar caso por caso a los terroristas combatientes extranjeros, hombres y mujeres, que siguen presentes en la región partiendo de la base de que no existe intención y aquí sí que, bueno, ya marcamos una diferencia respecto a lo que comentaba el consejero de Estados Unidos, no existe intención de proceder a una repatriación en bloque, es preferible que los enjuiciamientos desde la óptica europea se lleven a cabo en la región, en Irak en particular, y cualquiera que sea el tribunal que los juzgue no podrán imponer la pena de muerte. Me gustaría también mencionar un caso, los casos que es singular de las mujeres que se encuentran en los campamentos tras haber formado parte voluntariamente parte de ese proyecto, tras haber colaborado en la instauración de un califato por parte de un grupo terrorista, habiendo estado inmersas en un fuerte proceso de radicalización, tras haber aceptado el modo de vida impuesto por la corriente más extremista y radical del Islam, que por ello mismo pueden representar igualmente una amenaza que hay que tener muy atento y que hay que estar muy atentos y que hay que analizar caso a caso. Muchas de estas mujeres han recibido formación militar y todas han presenciado situaciones de violencia extrema que han asumido con normalidad, que están educando en este ambiente a sus hijos y estas personas, estos niños, no han tenido más referencia que los postulados religiosos más extremos que justificaban cualquier acción, castigo o ejecución por parte de los protagonistas de este tipo de vida y como formando parte de este proyecto de creación de un Estado Islámico. Es un tema muy sensible y creo que es muy adecuado un foro como el que hoy tendrán para que se pueda abordar con el rigor y el nivel que corresponde a esta temática. Por lo que respecta a las tres mujeres con nacionalidad española que se encuentran en estos campamentos, son objeto de órdenes internacionales de detención expedidas por los tribunales españoles por su participación en actividades terroristas previas a su traslado a Siria. Es un tema que también ha suscitado en los últimos tiempos mucha información en los medios de comunicación españoles y creemos que también es de interés resaltar. En definitiva, los combatientes terroristas extranjeros constituyen un fenómeno relevante de la lucha contra el terrorismo yihadista y en este sentido este foro es el lugar ideal para abordarlo con esa complejidad. Resaltar y voy a ir finalizando que España es un país como ven muy concernido por este fenómeno que tenemos cifras menores, datos menores que otros países de nuestro entorno. Vamos monitorizando en estas reuniones como les decía en España la información que nosotros disponible dentro de las variables y las dificultades de contrastar porque el tipo de documentos a los que se puede tener lugar en esas zonas de conflicto pues no son los documentos al uso que tenemos en nuestro día a día pero bien es cierto que nosotros llevamos un registro en este intento de trasladarles la dedicación que prestamos a la cuestión. 248 personas residentes en España que tenían carácter de residentes en España o de nacionalidad española se habrían desplazado a zonas de conflicto en los últimos años para integrarse en organizaciones terroristas subió mucho hasta 2017 y a partir de 2017 ya se ha ido escalonando muy poco a poco. Hay ligeras variaciones no tanto según me informan los expertos no tanto porque se hayan alistado más personas sino porque se tiene conocimiento de esas personas que estaban allí. Del total de los combatientes terroristas extranjeros españoles para que se hagan una idea o residentes en nuestro país que se desplazaron un 19% podría haber retornado a España o a otros países de nuestro entorno. Se calcula que aproximadamente un 27% podrían haber fallecido y ese condicional viene dado por esa imposibilidad material a veces de tenerlo más allá de la información de inteligencia que se obtiene y aproximadamente un 54% o algo más de la mitad seguirían en las zonas de conflicto. Les puedo asegurar que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los servicios de inteligencia en España todos nos tomamos muy en serio el seguimiento de esta información y que contrastamos ponemos a disposición de la justicia española. Lo considero relevante trasladarlo porque desde mi responsabilidad una Secretaría de Estado de Seguridad lo que debe de hacer es trasladar también las cuestiones pero también los medios de los que nos dotamos para dar una normalidad y tranquilidad también a la ciudadanía. En España como saben pues tenemos experiencia suficiente tenemos experiencia en la lucha contra el terrorismo y muchos de los activos y de las capacidades que desplegamos en este país para aumentar nuestra resiliencia frente al fenómeno terrorista han sido trasvasados aplicados aprendidos en la lucha contra el terrorismo yihadista. Cierto es que tiene variables muy diferentes que exige capacidades también muy especializadas desde el tema de los idiomas la cultura en fin son fenómenos absolutamente diferentes pero sí que digamos las hechuras de la estructura de nuestra capacidad de reacción en España nos hace especialmente resilientes. Un dato les voy a dar de esa capacidad de reacción con la que estamos trabajando. Desde los atentados de marzo de 2004 en Madrid más de 800 personas han sido detenidas en España por su relación con el terrorismo yihadista. Solo en este año de 2019 las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han detenido en territorio español a 49 personas en 25 operaciones. También en estos últimos años se han realizado actuaciones en el exterior en cerca de 12 países y en coordinación de estos países con España hemos obtenido o de España con estos países hemos obtenido un resultado de más de 100 detenciones. Entre las operaciones realizadas últimamente me gustaría destacarles dos que les dará una idea de cómo estamos trabajando. En el ámbito de la Policia Nacional una excelente operación realizada que ha conseguido detener al responsable en España de la productora Afin Aldaes Muntasir Media este responsable estaba difundiendo contenidos yihadistas se había convertido en los últimos meses en objeto de especial seguimiento porque era un baluarte de las amenazas vertidas contra España con una adaptación ya a contenidos españoles con un foco y una manera de operar como muy próxima a nuestra realidad que nos tenía francamente focalizados a su seguimiento y es un éxito que se haya podido desentrañar ya quien estaba detrás de esta actividad puesto que había amenazas muy concretas incluso contra un juez de la Audiencia Nacional yo creo que es un éxito y una relevancia y a partir de ahí todo lo que se va a poder desentrañar y también en el ámbito de la Guardia Civil me gustaría destacar una operación desarrollada en colaboración con Marruecos que consiguió la desarticulación el pasado mes de julio como verán son actuaciones muy recientes de una célula terrorista en la zona de Nador dispuesta para cometer acciones terroristas concretamente contra agentes policiales españoles y marroquíes en los puestos fronterizos como verán no podemos bajar la Guardia además de las operaciones y detenciones permítanme que les indique también y les cierre ese marco de referencia al que me refería desde la Secretaría de Estado de Seguridad estamos trabajando de manera preventiva de manera muy metódica y constante en el tiempo todos los cuerpos policía Guardia Civil policías autonómicas Erchancha Mossos de Escuadra Centro Nacional de Inteligencia CNI en el CITCO para unir toda la capacidad de información y de inteligencia con carácter preventivo esta cooperación tiene una manifestación muy específica que sí que me gustaría destacarles no sé si todos lo conocerán que es la mesa de valoración de la amenaza terrorista en España con el nivel 4 como decíamos 4 sobre 5 de riesgo de actividad terrorista de atentado terrorista con ese nivel es preceptivo que se reúna semanalmente una mesa de expertos para evaluar los riesgos de la amenaza terrorista marcar un nivel que se propone desde esos expertos al nivel del ministerio que es el que aprueba el nivel en el que se va a trabajar y que exige unos condicionantes de dedicación de recursos efectivos en la calle protección de infraestructuras específicas en ese nivel 4 sobre 5 sostenido en España desde el año 2005 desde el 1 de enero de 2019 se han celebrado 42 reuniones ya de esa mesa de valoración de la amenaza y aunque se ha mantenido el nivel 4 puntualmente la mesa acuerda niveles reforzados cuando hay acontecimientos específicos bien en un territorio por un acontecimiento incluso por visitas de Estado o porque haya una actuación un evento internacional relevante en nuestro país o también por los procesos electorales es un ámbito muy característico que con el nivel de reforzar la protección a los y hemos tenido este año como sabrán bastantes eventos electorales y vamos a seguir en ello pues eso también tiene su trasfondo en la preparación de estas mesas que siempre están alerta para que no pueda significar una vulnerabilidad respecto a la seguridad de que se pueda celebrar que es la esencia de la democracia de un país voy terminando y dos conclusiones en este recorrido final debemos tener muy presente que el terrorismo yihadista continúa siendo una amenaza grave para nuestro país una amenaza que no se ha traducido en atentados mortales gracias al trabajo eficaz y constante y colaborativo en este caso del Centro Nacional de Inteligencia y de los servicios de información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil las operaciones policiales nos están mostrando desentrañar esas operaciones policiales que se van logrando cuál complejo es este fenómeno y que nos enfrentamos a cambios que nos exigen una capacidad reactiva de las administraciones y de los poderes públicos con adaptaciones y mejoras constantes en nuestro sistema de seguridad no podemos pretender con nuestros antiguos sistemas estar trabajando para hacer frente a estos nuevos fenómenos ningún país está exento de riesgo de atentado España tampoco y es una cuestión que todos tenemos que tener presente es una amenaza compartida que existe en otros países de nuestro entorno y que exige por tanto respuestas integradas cooperativas coordinadas y que nos requiere también y es una cuestión importante aumentar el presupuesto la inversión en seguridad que destinamos en nuestro país en el ámbito internacional trabajamos codo a codo con nuestros aliados en el ámbito nacional estamos mejorando nuestros sistemas de coordinación es esencial hacerlo quizá en España no estamos muy acostumbrados a veces a cooperar y coordinarnos pero en esta asignatura hay que hacerlo sí o sí y esto nos hace indudablemente mucho más eficaces y con más capacidad de alcance señoras y señores inicio mi intervención con un agradecimiento por supuesto a la embajada de Estados Unidos y al foro Elcano a este maravilloso cintán de gran prestigio el cintán más reconocido español y uno de los mejores del mundo y es un orgullo y un honor estar aquí reitero ese agradecimiento pero permítanme que termine también con un reconocimiento un reconocimiento público y especial a los miles de hombres y mujeres que integran las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que trabajan cada día en nuestro país de forma constante tenaz y profesional por salvaguardar nuestro Estado social y de derecho que nos hemos dado y que garantiza nuestra Constitución así que me gustaría terminar con ese reconocimiento a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad en España muchísimas gracias que tengan una excelente jornada gracias gracias